Eh, si pareja Ahorita que lo desplaza Solo tengo que ganar este desplazador ¿De qué chico? ¿Qué? 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 Si, te pencem binuo ¿Qué? Y, si, que... ¡Gracias! 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 Y entra el micrófono Y entra el micrófono Y entra en la base Y entra el micrófono ¡Gracias! Así de mucha soledad, aunque abrigado ligeramente por esos dos, tres páginas. Empieza así, pero con la que normal no avanza, o avanza poco a poco, totalmente este aviso domingo, que llega hasta la salvo de traveso, es una travesura nada más del niño loco, pero tú sabes de sus cosas, algo le sabes a este camino domingo, no te la tragas, es que empieza la muerte, todo se sube, domingar la muerte, aunque de martes vestida, este domingo en el que solo empieza, ha empezado, una furia silente a palcomerte, a sonrisas fingidas al espejo, ya fuiste al baño, ya te daba las manos, sintiendo lo que se daba con las manos, en realidad es el mundo. ¿Cerramos el micro? Ah no, no se queda abierto, porque va a ayudar al micrófono, al tocadizo. Ah no, no se queda abierto, porque va a ayudar al micrófono, La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Si estará prendida la corriente de ahí atrás ¿Dónde? Si estará prendida la corriente de ahí atrás de la extensión ¿Por qué creo que ayer no estaba, no tenía corriente? Si estará prendida la corriente de ahí atrás de la extensión Es que hicieron la extensión en la parte de atrás ¿Ahí qué estás reproduciendo? Allá está una acetato ¿Esta qué? Un tocadísimo Parece que no la conectaron Ah, con razón Ah, ajá Bueno, el tango tiene la verdad Perfecto No lo va a creer Pero hay escuelas de perros Y la verdad es fácil Después de ese día No está severo No estádetendo No está architectura No está Floodiendo que incluyen las casas de marzo viene bajando el obreo va cierra tanto sus pasos por el de poder sufrir mira que es mucho sufrir mira que es el sufrir arriba deja la mujer reñada abajo está la vida y se tiende su maravilla con lo mismo que ayer es un mundo sin más ganas muy triste se oye la lluvia en los besos de caldón muy triste vive mi gente en las casas de caldón y yo solo en mi tierra por sus mismas y ladrines y yo radio se lo triste en las casas de caldón y por eso en que se viven los niños en las casas de caldón y yo solo en las casas de caldón y yo solo en los besos de caldón Pa' que lo acuerdan los diarios en el patrón Hace años, muchos años, está partiendo a lo peor Triste, soledad, lluvia En los hechos de mandor Felicos, pasan la esperanza En las casas de cartón Obscuro Obscuro Y cerramos No, 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 no No, 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 no